Hola Sagitario, hoy es domingo 17 de septiembre de 2017 y estás aprendiendo mucho de la vida y lo que pudo haberte causado temor o problemas de dudas y desaciertos se convierten en una situación del pasado. Un deseo se convierte en realidad pero debes poner de tu parte, no lo olvides, puesto que ahora con mercurio retrogrado surgen obstáculos que debes enfrentar y salvaguardar. Todo resulta asombroso para ti porque algunas cosas que te parecían negativas o que te causaron preocupaciones en tu vida amorosa dejan de ser dolores de cabeza. No exageres ciertos problemas familiares pues no tiene sentido en este ciclo astral con mercurio retrogrado en ti. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, si empiezas a tener desórdenes en tus funciones digestivas, es hora de revisar tus costumbres alimenticias como tu dieta y cambiar lo que te esté causando este trastorno. No siempre un problema de salud se resuelve con medicamentos. Un cambio en tu estilo de vida es muy importante en este ciclo astral. En el trabajo, hay ciertos compañeros de trabajo que se pasan el día con una actitud negativa y que están desalentándote constantemente, llenándote la cabeza de ideas pesimistas. Ahora tienes en tus manos la llave del éxito, por lo tanto, no les hagas caso. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna porque hoy te rigen el 15, el 27 y el 39. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora, en el amor, los problemas que pudieron haber surgido por algún malentendido o una situación similar entre la persona que te gusta y tú, quedarán solucionados completamente. Sabes qué hacer y qué decir en cada momento y esa claridad mental te inspirará notablemente en el amor. Disfruta de tu día, Sagitario. Hasta mañana.